¡Miren allá en el cielo! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡Es Chechoman! Antes que nada los invito a estos tres links de Jan y Droid, ahí van a poder ganarse lo que sería sus pases élites, diamantes, oro y más. Así que nada, por allá los esperamos. ¡Hola Paccheros! ¿Cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez pues les voy a hablar un poquito de un evento que ha salido y que está súper, súper, súper escondido, ¿vale? Mucha gente aún no lo conoce, ¿vale? Así que bueno, vamos a verlo. Pero antes que nada pues quería mostrarles, miren el trajecito que nos dieron, solo era, simplemente era el día de ayer por jugar 45 minutos, lo tendríamos. Esta es mi cuenta del sur y en mi cuenta del norte pues la verdad que pasó algo que me dejó un poco enfadado, ¿vale? Me gané, o sea, yo jugué los 45 minutos, me gané todo el traje, pero a mí se me olvidó reclamarlo. Y eran más o menos las 12 y media de la noche, 12 y 40, cuando Ángel, uno de mi clan, dijo pues que lo habían robado. Le pregunté que por qué lo habían robado, me dijo, porque hice todo el traje y no me dejan reclamarlo. Entonces yo dije, ¡ay! Y a mí también se me olvidó reclamarlo, voy a ir a mirar. Y cuando voy y miro, y o sea, estaba hecho, decía reclamar, reclamar, obtener, obtener, obtener. Y le daba un obtener y decía que el evento ha terminado. Entonces la verdad que a mí me pareció mucha estafa, porque pues la verdad, o sea, si ya hicimos el evento, deberían dejarnos obtener, así el día ya haya pasado, porque es que ahí nos dicen es que el 21 debíamos jugar, no que el 21 lo debíamos reclamar. Entonces la verdad que a Garena le hace falta arreglar un poco los eventos, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a ver lo que sería, pues, el evento que les vengo a contar. Y es que en este evento vamos a poder ganar tickets de incubadora, tickets de oro, creo que tickets de diamante, y una tablita, y la verdad que está súper, súper, súper chida. Y también quería decirles, pues, que aquí en el sur a mí se me pasaron unos días de la ruleta, ¿vale? Se me pasaron unos días de la ruleta, pero no sé por qué hoy había otro giro. Y en el norte y en Brasil yo hice todos los giros, y hoy tenía un giro más, y bueno, pues no se podía usar. Pero con ese giro, pues, me ha salido lo que es la tablita, mírenla ahí, está muy bonita. Me queda solo la maleta, vamos a ver si mañana hay giro, si mañana hay giro, me sale la mochila. Si no, pues ya fue. Entonces, bueno, para ir a lo que sería el evento, pues, nos venimos aquí a esta casita, donde están viendo con la flecha roja. Entonces, bueno, pues, por aquí, si entramos a desafío invernal, miren lo que nos sale. Estamos en desafío invernal, y aquí dice, obtén tu reno festivo y equipatelo para conseguir más sorpresas. El reno festivo es este, ¿vale? Es una máscara. Entonces, cuando ustedes ahorita entren a la casita y entren acá, miren, 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 miren. Entran a la casita. Luego entran acá a desafío invernal, donde está el muñequito de nieve. Y aquí, pues, ya van a poder obtener, ¿vale? Si ustedes le dan aquí en esta parte, pues, como ven, hay varias, digamos, varias misiones, ¿vale? Entonces, dice, equipate reno festivo y juega tres partidas y nos van a dar un ticket de oro. Equipate reno festivo y juega seis partidas y nos dan dos tickets de diamante, perdón, también son dos tickets de oro. Equipate reno festivo y juega diez partidas por tres tickets de morados, ¿vale? Para Luke Royal de armas. Y dice, equipate el reno festivo y juega quince partidas y nos darían reno invernal, que es una tablita que la verdad que se ve que está chida. Mira, entonces, se vienen acá, le vamos a obtener y como ven, ahí está. Es una mascarita, ahí le di equipo rápido para que la veamos. Mírenla ahí, es esta mascarita. Ahí tiene su naricita, tiene como cuernitos, ¿vale? Cabellito. Ahí está, parece como un elfo, ¿vale? Es como un elfo ayudante de santa, ¿vale? Entonces, la verdad que está chido. Se puede usar en hombre y en mujer. Y ustedes dirán, checho, hoy hay que jugar, ¿qué? Clasificatoria, duelo de escuadras, clásico. Tranquilo, lo que ustedes quieran, simplemente tienen que tenerla equipada. Si no la equipan, no cuentan las partidas, ¿vale? Son quince para obtener todos estos regalitos que nos dan en esta parte, ¿vale? Entonces, la verdad que está muy chido este evento y estaba un poquito escondido, ¿vale? También por jugar, pues nos van a estar dando estos bastoncitos. Y hasta el momento no sé para qué sirven. Pero cuando lo sepa, aquí va a haber videitos. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa esa campanita para que no te pierdas de nada de los eventos. Porque miren lo que pasa cuando nos perdemos los eventos. Les voy a mostrar algo por aquí, muy rapidito, ¿vale? En lo nuevo en la tienda, miren lo que están vendiendo. Están vendiendo pequeño espectro, ¿vale? Y este espectrico lo habían regalado, ¿vale? Lo regalaron. Yo lo tengo en lo que sería mi cuenta del norte. Y aquí en el sur, no sé, quiero mirar. Quiero mirar a ver si lo tengo. Entonces, para que se den de cuenta, lo importante que es hacer eventos. Porque si hacemos los eventos, obtenemos las cosas gratis, ¿vale? Porque luego, como ven, pues no las están vendiendo. Entonces, bueno, voy a mirar por acá. Si no lo tengo acá, bueno, parece que en el sur no lo tengo, ¿vale? Pero en el norte sí que tengo el pequeño espectro. Miren que ya lo están vendiendo. Así que si no quieres perderte en los eventos, suscríbete a este canal Checho y Pac. Activa esa campanita. También comparte este video con todos sus amigos para que se enteren de este evento. Y la verdad que está un poquito escondido. Ya saben, 15 partitas. Y se llevan esa tablita que está chida. Se la llevan gratis. Y pues nada, también déjame ahí tu like y tu comentario para dejarte el corazoncito que ella no te dio. Nos vemos hasta un próximo video y... Chao, chao. Bueno, no sé por qué me reí. A ver, ¿dónde está el de acá? Y chao. No, ese tampoco era. A ver, no tengo emotes de... Parece que no. Bueno, nos vemos en un próximo video y... Chao, chao. Feliz Navidad a todos. Chao, chao. 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 Gracias.